Andando de arriba abajo, fui buscándole a la vida El acordeón y guitarra, los que alegraban mi vida Quiero volar un avión, era el sueño que traía ¿Eh? Ahí está la silla del caballo, ahí está una bomba para rociar Está una criba para cribar marihuana cuando sale semilla La verga 15 caballos, miren lo que anda haciendo Quiere echar un palillo a la burra Ahí, da igualito que el Johnny, cabrón Se la va a dejar ahí hasta el pecho Cuando quieran venir a ver pilotes estilo tengan donde dormir Ahorita van a ver que nos vamos a saborear una ultra Algo bien placosa, ahorita van a ver No va a leer verga, mira Mi sobrina aquí busca novia ¿De cuánto la quiere? Ahí va para arriba la barda Ahí va la cosa, ya vamos a empezar Ya empezamos a tumbar la casa Es lo único que les gusta hacer Una pacota de guachos y van subiendo para el cerro La barra de comida La barra de camino Ahí está, ya tiene ni idea regañando ¿Cáles pues? Oye, ahí le cae a esa madre Y la vas a tumbar a la verga ¿Eh? Estos play están locos Guachen, guachen Ahí va la cosa Ya estamos tomando la pared esta porque Hay que seguirle de aquí Acá ¿Eh? Ahí está la silla del caballo, está una bomba para rociar Está una criba para cribar marihuana Cuando sale gemilla La verga Chupa, Johnny ¿Y? No, pues saca todo, güey Y ya le dijo a pagar, tiene que ponerse a tirar los adobes Entonces, si los cálculos no nos fallan Va a quedar hasta por aquí Hasta por aquí, hasta por aquí Es un pinche cocinero Hasta por aquí va a quedar ¿Eh? Mira, el pinche caballo, mira lo que anda haciendo Quiere echar un palillo a la burra Da igualito que el Johnny, cabrón ¡Ay! Esta se la va a dejar ahí hasta el pecho ¡Ja, ja, ja! Mira, Johnny Johnny ¡Ja, ja! Mira, mira, ya está enojada Está la doble rodado Y aquí andamos en el rancho, miren mi gente ¡Ay, no más! ¡Eh! Pero la manguera hay que quitarla, güey ¿Eh? ¿Y no se ve ahí? ¿Sí? ¿Ahí? ¡Sí! Vamos a rellenar todo aquí Vamos a rellenar aquí No vaya a pasarlo del otro lado Y se caiga la barra de chingar a su madre Ahí va la cosa Ahí va la cosa Poco a poquito Poco a poquito Porque muy recién no sirve El albañil ahora no vino Porque manejo crudo Anda nomás el chalán El compa Johnny Pero ahí va la cosa Aquí va a ser No sé qué va a ser aquí Allá también No sé qué chingado va a ser Aquí era el amigo Pero Es un pinche de madre, ¿no? Mira Yo vivo apasionado de ti Sufriendo Mira Mira Ven más las pinche fachadas de chambiar, chambiar Mira, mira los amigos Mira los amigos Tengo un pichigrado aquí Entonces ya les dije Que aquí vamos a hacer una casita Cuando quieran venir A ver pilotos de ese estilo Tengan donde dormir Ah, pero a ver Aquí era una cucha ¿Qué? Mira el alfinero con el adobe ¿Qué? ¿Así va a quedar? No, pues ahí Papá va a emparejar Las motos y carros Tú echa los que te valga Pero quita la manguera, loco Yo ni cuida con el adobe Que me deja un adobazo Mira, mira Yo le ando un armado Así es que aquí estamos El chingazo Hay que mandarle saludos A toda la pluvia A todo el equipo El piloto y su estilo A todos los fans Todas las personas Que piden saludos El piloto y su estilo Aquí andamos al chingazo ¿Qué les iba a decir? Que me olvidó Ahí está un fierro El compa Márgaro No anda aquí Porque anda de ganadero Ahorita Pero ahí anda Al cien Y bajadito Pero nosotros aquí andamos al chingazo No se le olvide Ahí va para arriba De la casita Poco a poco Mira Vamos a ver Si no nos cae Como el chiste Este no es mi sombrero Es el de mi hermano El chiste Se nos vino La peluzada A la verga Estos amigos Así la van a llevar Todo el día Y no van a hacer nada Los hijos de la chingada Yolando Nos vamos a tomar Una ultra Ahorita van a ver Que nos vamos a saborear Una ultra Algo Bien placos Ahorita van a ver Yolando Ve por unas ultra Hoy Tenemos dinero aquí Mucho dinero Dijo el pinche negro Le mando un saludo A mi cuerpo Pata de fierro Mira Mira Un 6 De ultra Aquí nos vamos a tomar Una ultra En la presencia De todos los fans Yolando No me pongas esa cara No te pongas así No me quise ofender Hay que tomar una Hay que tomar una Porque andamos Chambiando Chambiando Vamos a hacer vino Próximamente También el piloto En ese estilo Claro que sí Claro que sí Ahorita pues Como pueden ver Se llegó la hora De la comida Digo De 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 la mediodía Saludita Para todos Los que estén Saboreando Una Rica y exquisita Ultra O de la que sea Nomás que estén Chupando Cerveza Como a tamarindos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Tamarindo Va a parecer jaimico ¿Qué jaimico? No, es que jaimico Una vez que estaba Marquitos Estoy tomando ¿Qué estaba comiendo? Pingüinos Le dijo ¿Sabes? La mandarina Y por seguir Arregla Y casi Así va a estar Chambiando Aquí deberían Estar chambiando Mira ¿Cómo somos Trabajadores? Ya se me Chambiando ¿Qué? 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 También Ahí va para arriba La cosa Mira ¿Qué? 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 La barca La meta Si se extraña Margaro Ajá 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 Bueno mi gente Ahí vamos a estar El chingazo Pendiente Y nosotros Nos vamos a poner A trabajar A chambiar Chambiar Porque Aquí nomás Tomando el video ¿Carleyas la lleva? No va a leer Verga Mira Mi sobrina Que él busca novia ¿De cuánto la quieres? Agarró la bajada enverguiza No hombre Aquí la amigocita loco Ahorita hay que agarrar enverguiza También por el barranco Saludito para todos Dios me lo bendiga Ánimo Aquí andamos en el rancho Chambiando 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 Machi 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 ¿Quieres que le mandamos saludos a los seguidores? No ya le mandamos saludos a todos los fans Pinchibola de borracho Chambiando de arriba abajo Fui buscándole a la vida El acordeón y guitarra Los que alegraban mi vida Quiero volar un avión Era el sueño que traía No ya le mandamos saludos a todos los fans No ya le hinchas No ya le mandamos saludos a todos los fans ¡Es un avión a la vida! Buscándole a la vida Gracias.